El Salmo del Día Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad Lunes 7 de Agosto, Salmo 80 Aclamemos a Dios nuestra fortaleza Israel no oyó mi voz, dice el Señor, y mi pueblo no quiso obedecerme Los entregué por eso a sus caprichos y los dejé vivir como quisiesen Aclamemos a Dios nuestra fortaleza Ojalá que mi pueblo me escuchara y cumpliera Israel con mis mandamientos Yo al punto humillaría a sus enemigos y sentiría en mi mano sus contrarios Aclamemos a Dios nuestra fortaleza Los que aborrecen al Señor tratarían de adularme, pero su suerte quedaría fijada En cambio Israel comería de lo mejor del trigo y yo lo saciaría con miel silvestre Aclamemos a Dios nuestra fortaleza Aclamemos a Dios nuestra fortaleza